Si me llenó mucho lento y se quedó así en el ron Y se quedó así en el río, porque el chiflón se va Y de su rito, hombre, de gran, de gran, de gran Ay, mamá, por Dios, si me lloró mucho lento Que me siga el tambor, que me toquen el galite Después de mi me perdí, por decirme el chorito Que me llenó mucho lento, hombre, de gran Ay, mamá, por Dios Y de su batería, de su batería, de mi me perdí Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Que me llenó mucho lento, hombre, de gran Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Y qué bonito se patean en esa pauta Vamos a bailar Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me ciega la tambor, que me toquen el querido Y después de mí yo perdí, por último estoy confiando Y después de mí yo perdí, por último estoy confiando